Aunque con un 50% de las personas que buscan capacitarse en algún oficio aún permanecen con las clases en línea y la otra mitad en cursos presenciales el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo y Cat Unidad Tulum cumplirá sus metas de este 2022 aunque de panzazo informó el jefe de vinculación de este colegio David Balanjau Tenemos los rezagos de la pandemia donde se vino a hacer una adaptación nueva con estrategias nuevas y ahorita estamos trabajando con la mitad de los cursos que son en línea, que son a distancia y la mitad digamos de esta manera intentando trabajar con la parte presencial entonces sí estamos llegando a la meta así como que de panzazo pero sí estamos alcanzando con ya lo que viene ahorita y pues se pretende que de aquí a diciembre con los últimos cursos que se programan alcancemos el total de lo que se nos pide en el estado David Balanjau informó que la noche de lunes se llevó a cabo la inauguración del curso inglés comercial para personas de contacto en hoteles en las instalaciones de la unidad de capacitación Tulum asimismo refirió que desde el inicio de este año el ICAT ha brindado cursos a cientos de personas en al menos 20 materias con lo que prácticamente se ha avanzado conforme a la meta trazada de este 2022 que está por finalizar para la televisión informó desde Tulum Francisco Canulo y ya está listo